¡Bienvenidos gente! Bienvenidos a un nuevo video de Unión de América, yo soy Jope Yo soy Nico Y hace casi 4 meses estamos viajando por América a nuestro motorhome llamado Pistacho Acompáñenos gente en esta aventura, el día de hoy vamos a cruzar por segunda vez pero por primera vez a vivir un par de días en Chile Bueno, vamos a cruzar la frontera, vamos a estar ahí, vamos a trabajar, vamos a visitar Estamos contentos y estos días nos estuvimos preparando porque bueno, hay muchas cosas que no se pueden pasar que las vamos a poner acá Y nos dijeron que este paso fronterizo es bastante heavy así que vamos a ver qué tan heavy es Sí, porque el de Tierra del Fuego nos revisaron pero no fue tanto Sí, fue más tranqui Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver, vamos a curar la experiencia Bueno gente, como pueden ver ahí, esa es la primera aduana y el control que tenemos que hacer del lado argentino Estamos muy cerquita Sí, está todo bien Creo que está a 3 kilómetros nomás de los antiguos Bueno, ya pasamos a la aduana argentina Sí, la aduana no hay nadie, así que es joya Y bueno, el tema ahora en Chile es que nos dijeron que nos revisan pero todo, todo, todo Tenemos tantas cosas en Pisachos que si nos llegan a revisar tanto, estamos una hora sacando Bueno, acabamos de pasar la aduana chilena y oficialmente estamos en Chile La verdad que el trámite fue bastante tranquilo, pensamos que iba a ser mucho más heavy Y así que ahora estamos en Chile, llegando a Chile Chico Este lugar dicen que es hermoso porque conecta al lago de Buenos Aires del lado argentino De los antiguos al lago general Carrera se llama de este lado ¿Qué onda? ¿Qué te parece? ¿Qué te está pareciendo a Chile Chico? La verdad que hermoso, muy lindo Muy parecido a los antiguos, ¿no? Muy parecido a lo que es el centro, ¿no? Pero después cuando venía acá a la costanera, la verdad que sí cambia de distinto Al menos esta parte es todo peatonal Le da a todo el lago Y otra de las cosas que el lago pueden ver allá en el lago argentino No hay tanta acantilado o piedra como acá se ve Y eso también cambia un montón y lo hace más lindo Yo creo que todo lo que tenga sol y buen clima ya me parece hermoso Como que me han pasado tanto frío en Tierra del Fuego Que ahora estar acá caminando al solcito con estos paisajes increíbles Para mí ya esto es un montón Esta temperatura es muy linda, muy agradable Estamos bien Comenzando el otoño, pasaron nomás dos días de que comenzó Los colores son increíbles, los paisajes son hermosos, el clima es increíble Si para vos el otoño es tu estación preferida, poned los comentarios Sí, para nosotros es la mejor Me siento en Marruecos ¿En Marruecos? Sí ¿Fuiste a Marruecos? No Entonces Pero no sé, está blanco, las vistas La cara de Ajope, yo puedo decir todo Recién, recién abrimos feria Sí, acá en Chile Chico Espantamos gente ¿En serio? Bueno, recién apagamos la cámara porque yo le dije a Nico que había gente que estaba espantando Y así fue, o sea, después de eso me vinieron dos personas más a comprar Sí, nos pasó que justo de ahí me prendió la cámara, no venía nadie y de repente, pum, tres personas Claro, tres personas, otra persona por allá, no sé qué, nos íbamos charlando Un amor, toda la gente acá Hay 4.600 habitantes aproximadamente en Chile Chicos, un pueblo muy chiquitito, pero la gente es muy amor Y tengo algo para contar Porque en el Chaltén nos regalaron 3.000 chilenas Un chico que venía pasando así, dijo Che, no sé qué, tomen 3.000 chinos para cuando vayan a Chile Entonces dijimos, el primer día que estemos en Chile vamos a ver qué podemos comprar con 3.000 chilenos Pero esto, esto es para vivirla Para vivirla y para gozarla Y para gozarla porque un amado chileno pasó en los regalos y fue como bueno Es para que lo disfrutemos También nosotros leimos algo a cambio, ¿no? Fue un cuchillito Vendimos un cuchillito que vendemos de llavero Y era más o menos lo que valía eso, entonces fue como bueno Ya le vamos a mostrar qué compramos con este 3.000 chilenos Bueno, y acá pueden ver todos los productos que nosotros elaboramos Ahí hay un pingüinito, un guanaco, un faro, un zorro Y acá hay otros productos más También pueden ver la riñonera que se manda a la Jope Yo corto la tela y ella cose Y somos un gran equipo, hilos necesers Que también salen un montón Ah, y me estaba olvidando Todo eso es en Tutteback Bueno, y hoy hicimos feria acá En la plaza de Chile Chico Un lugar muy tranquilo Así que bueno, nada gente, ahora vamos a descansar un ratito En breve cerramos la historia, ¿no? Sí, ya no anda mucha gente Está muy, ya empezó a refrescar Y nada, nos vamos a, ahora a comprar esa cerveza, ¿no? A comprar con esos 3.000 chilenos, estoy re emocionada Para que seamos más o menos, 3.000 chilenos son Y serían 1.500 pesos 1.500 pesos argentinos Veremos qué nos da acá Esto fue lo único que pudimos comprar Nada, mentira Compramos, vendría a ser 3 Salen 8.50 chilenos Más alcanzó para 3 birras, nada más Pero bueno, está más que bien, ¿no? Escuchame, esa y esta Que deben ser como las... Quilmes Las Quilmes de Argentina Me acuerdo que con mi hermana habíamos probado esta Y esta me acuerdo que creo que también Pero bueno, muchas gracias al chileno Que nos regaló 3.000 pesos en el Chaltén Que nos van a servir para estar esta noche viendo Fueron 3 cervezas que nos vamos a tomar Este jueves a la noche Mañana es feriado Y estamos haciendo unas rapiditas Con cosas que tenemos Así que estamos en ese plan Yo me siento un poco mal Pero bueno, nada Sí, el cambio de temperatura Se va a tomar birra igual Buenos días, gente Acá con Jope comandando La expedición hacia el Valle Lunar Ese lugar queda a 29 kilómetros De lo que es la ciudad de Chile Chico Y nada, vamos a conocer un poco A ver de qué se trata Acá adentro del Parque Nacional Patagonia Y también está Piedra Parada ahí Está en la Piedra Parada Y a dos kilómetros más Se encuentra Cueva de las Manos Que no es el parque Que uno está acostumbrado a ver en la Argentina Sino que hay otra Cueva de las Manos Eso yo no lo sabía Nos acompaña un ripio terrible Así que hay que hacerlo despacito A 20 Me encanta conocer estos lugares Pero siempre en buenos lugares Hay ripio Y me duele a mí Es como que la más subida es así De todas maneras, gente Estamos disfrutando Y porque hay unas vistas maravillosas Ustedes no se pueden dar una idea De lo que estamos viendo Es hermoso, hermoso La verdad Bueno, ahí Hoppe fue a averiguar A ver si se puede seguir el camino Supuestamente llegamos Pero no sabemos si se puede subir con la camioneta O hay que tener un vehículo más 4x4 Pero bueno, no tenemos mucha información Realmente Deberíamos haber venido más informados Pero bueno La próxima se verá de aprendizaje ¿Y amor? ¿Pudiste averiguar algo? No entra nadie Yo creo que podemos mandarnos Igual y probar ¿Qué decir? No Yo iría caminando ¿Virías caminando? Y sí Sí, porque si vos averiguaste que era 4x4 No Pero había Yo vi una chica que subió en combi Si la subió en combi por ahí Eso también vamos a poder subir Pero bueno Pero tiene mucho más peso Esta camioneta Que la con Eso es verdad Bueno, ahí recién acá Me preguntaron a unas personas Que estaban bajando por el camino Son 2 km Que se pueden subir tranquilamente A Hoppe le habían dicho Que sí o sí Había que subir por 4x4 Pero no es así Con la camioneta Se puede subir tranquilamente Y de ahí Son 7 km A subir al sendero Al Valle Lunar ¿Estás con hambre? Más o menos Es un arrocito Con cosas que sobraron ayer Esté preocupada Por la subida esa Porque Bueno, igual son 2 km Que se pueden hacer Última caminando Como que siento que El chabón dijo que había Como una subida Bastante complicada Para arriba Sí No sé Ponemos a eso Capaz que llega Capaz que no Bueno Tenemos que contar también La parte mala de esto Es que llegamos Comimos Quisimos intentar Esos 2 km Que Que les contamos Que les contamos Que yo le pregunté A esa persona Que venía en una 4x4 Claramente En una 4x4 Y con menos peso Obviamente No siendo una casa rodante Hay muchas más posibilidades Y en una de las subidas Había una curva Que estaba muy llena de arena Muy llena de arena O sea Muy rebaladizo Y lo que nos pasó Es que no pudimos subirlo Nos quedamos una vez Y después O sea Ponía freno Y se resbalaba La camioneta para atrás Se iba Había precipicio atrás O sea Se iba No precipicio Pero estaba la caída Digamos Abajo Sí Y yo me puse Muy nerviosa Por la situación Porque creo que Desde el viaje Nunca nos pasó Una cosa así De que Frenes Y se te vaya La camioneta Sí Y tuvimos que dar la vuelta En un espacio Así Muy chiquitito Que no Tampoco había espacio O sea Que también Era como Muy jugado Para atrás Para adelante Fue muy interesante Y podríamos Haber dejado La camioneta Abajo Y subir Caminando Después Que pase Eso Pero Pero bueno No vinimos En el horario Indicado Sino que Hacer eso Con todo lo que Hablamos recién De que no teníamos Las provisiones Necesarias Y demás No iba A conllevar Un gasto energético Y también Se iba a hacer De noche Para volver Acá En este Rispio Llega a pasar Algo De noche Eran Todas señales Que Que no había que hacerlo Así que nada Quedará para la próxima En otro momento De la vida Hay que saber Decir que no Aprender el momento Que no se puede Y no se puede Y nada Intentar De otra manera Otra vez Otro lugar Bueno Al menos Estamos siendo Recompensados Con una semejante Vista Al Lago Buenos Aires Al Lago General Carrera Amor ¿No? Si Igual estoy un poco Deprimida Bueno Nuevamente Estamos en ruta Después que ayer No pudimos Conocer Ese lugar Por la situación Que nos pasó El Valle Lunar Hoy nos vinimos A dormir A otro lugar Un poco más tranquilo Vamos a ver Si podemos dormir Porque todavía No se sabe Si ese lugar Está permitido Para pernotar La noche En Motorhome Se llama Bahía Jara Queda unos 8 km De Chile Chico Los paisajes O sea Las montañitas Que se van viendo Los paisajes Son increíbles La verdad La verdad Que el camino Está bastante bien ¿No? Quiero mirar las vistas Pero no me quiero Comer ninguna piedra Que nos rasgue la cubierta No sé Como que estoy así Tenemos que decir Que la verdad Fiel a nuestro estilo De no averiguar Tanto los lugares No hagamos O al menos Mi expectativa Es que este lugar Iba a ser Una bahía El lago Y nada más Y vimos que hay Una comunidad O sea Hay casas acá Hay capillas Y todo Bueno Estamos por mandar En este camino Que no sabemos Qué onda Que era para adelante Si ayer No fue suficiente Con lo que aprendimos Esta nos viene A enseñarnos Alguna otra lección Supuestamente Hay un camino Acá Que indica Que te podés Mandar A dormir En medio En la playa Está muy diagonal ¿Vos decís Que no se puede pasar? Bueno Yánico se fue a fijar Si hay un lugar Para estar mejor Y ver si hacemos Este camino Ay A mí me cesa mucho Esto Porque tengo mucho miedo De quedarme acá La nada Con Sin poder sacar La camioneta Entonces como que Me pone un poco nerviosa Bueno No se llega a apreciar Ahí la profundidad Del pozo Pero es un pozo Bastante importante Nosotros abajo Tenemos los tanques De agua gris Así que No queremos arriesgar A tocar nada Ahí Ni siquiera El silenciador Ni lo que es El caño escape ¿Puedes ir para atrás? Sí Vamos a empezar Para atrás Listo Vamos pistachos Los pistachos se la vancan En todos lados Yo también me la vanco Lo conoce los pistachos Sí La jope también Entonces la jope se pone nerviosa Ahí está Sí Se la pasó mal Y no le gusta mucho La aventura Me parece Ahí está la fiel muestra Que pistachos salió Y nos estamos yendo No sé a dónde Todo no toca nada abajo Con el hueco ese que hubo ¿Viste antes? Sí Nada O sea había Lo que es el tanque de aguas grises De aguas blancas No toca Y encima está bastante bajo O sea No está bajo Pero está Y pero el huellón Viste que es lo que es O sea Cuando vos Pegás la levantada de nuevo Parece como que va a tocar algo Pero no toca nada Bueno Nos quedamos sin lugar para vivir Nos quedamos sin lugar para vivir Vamos a tener que ir para la vuelta Me parece Bueno Nos tuvimos que volver Pero bueno ¿Qué vamos a hacer gente? Pero conocimos este camino Que es increíble Los vagos se consolaron con riesgo Así que lo que vamos a hacer es dormir al costado de la ruta 265 Nos dijeron que hay un costadito en que se puede dormir tranquilos Vamos a ver si está potable Gente ¿Qué les gusta más? ¿El atardecer o el amanecer? Porque para mí el atardecer es más lindo Pero el amanecer tiene sonido Y el amanecer nunca llegamos porque siempre estamos durmiendo No, la vez pasada lo vimos Una vez Una vez Una vez en 30 años Bueno, llegamos a un lugar para dormir No sé si estamos listos para mostrar esto Lo que es Y encima lo tenemos que estar con el celu Porque la vez se nos quedamos Lo que es este lugar Tete Nos quedamos sin memoria en la cámara Primero esta vista Después esta vista Feliz cumpleaños amigo Bueno, esta vista va para vos de regalo Buen día, buen día Acá estamos con unos matecitos Ya estamos por arrancar la ruta nuevamente Hoy nos esperan unos 100 kilómetros de Ripio Más o menos Hasta Puerto Guadal Se llama el lugar Pero nos dijeron que esta ruta es monumental Los paisajes que tiene Así que vamos a hacer algunas paradas Para conocer algunos lugares La verdad que anoche dormimos increíble Nos levantamos en este lugar hermoso Estamos calentando al pistacho Porque nos levantamos con frío Creo que porque estamos en la altura Pero hay mucho, mucho vidente Que hace un frío Así que estamos esperando Que se caliente un poquito Y vamos Llegamos a un mirador Lo más llamativo de todo esto es que Esto fue un aporte de una minera Como se pueden ver en la imagen anterior Hay una minera acá abajo Pero Van ahí estaba diciendo el mirador Que fue todo un aporte De la minera esta de Cerro Bayo Que nada, la cantidad de cosas que uno consume Y no se da cuenta Los minerales se extraen de acá O sea, lo que tenemos en la mano Un celular Cosas de uso cotidiano Una computadora Un panel solar Nosotros que estamos en Motorhome La gente que viaja Los vehículos O sea, todo tiene parte de minerales Y uno hasta que no llega acá No se da cuenta realmente Por la alteración de la naturaleza Lo que produce O sea, lo que te hace pensar De alguna manera Es en consumo responsable ¿Viste? Que se habla del consumo desmedido Y que todo es desechable Y obsoleto Saber que todo lo que tenemos En la mano En el uso cotidiano En general del día a día Parte de esto Viene de ahí Viene de... ¿Tienes amor? Sí, igual me muero por ver un Puma Quiero ver un Puma En algún momento de viaje ¿Cómo te sentís con este paisaje? Increíble, ¿no? No puedo creer Ayvambia Escuchalo Se rindo que es tan ripio Este paisaje No, no Yo quiero decir que Es muy loco estar acá Un domingo Después de haber estado Un año y medio Todos los sábados Y los domingos Camperizando Encerrados en un lugar También felices por eso Porque es un proceso Pero hoy estar acá Es como que decir Fue a mirar Todo lo que tuvo que pasar Para disfrutar de esto Sí, fue mucho sacrificio Que vale la pena Y la verdad que Creo que Vos coincidís conmigo Que este es uno de los Mejores domingos De nuestros Mis 32 años de vida Que voy a cumplir Entre poco Y... Tus 29 años, amor, ¿no? Sí, 29 años La verdad que es un flash Un flash Y agradecido de estar en... O sea, quiero recordarme Quiero recordarme de esto De por vida Sí, por eso lo queremos documentar Y compartirlo con ustedes Te cuesta, viste, fraccionar, ¿ves? Sí, hay que acelerar Meterle patas, ¿no? Sí, hay que meterle patas Y me da pena Porque está hecho Porque es como Se pone mucho todo Sí, hay que ir muy despacito Porque encima no Si vas despacio Te quedas Y si vas rápido La casa hace así Entonces es como que... Bueno, este equipo acaba de llegar A un lugar A un lugar Que dentro de la carretera De la 265 Dicen que es muy lindo Se llama Cascada del Maki Así que vamos a ver De qué se trata Todavía no sabemos Si es acá al lugar Pero vamos a ver Si podemos subir, ¿no? Vamos a investigar Ya hicimos cuánto 95 kilómetros 95 kilómetros de ripio En 4 horas, ¿no? Sí, gracias La verdad que Hay recién nos acaban De decir unos chicos Que es ahí Así que nada Vamos a ir A ver qué onda Llegamos, mi amor Llegamos Vamos a conocer algo Vamos a conocer Me bajó el cansancio igual Si, ¿no? Es que sí Muchos kilómetros Aparte de ripio Muchos kilómetros de ripio Y nada Ahora con esta vista Ya es suficiente Bueno Hasta acá llegó este video Que fue Chile Chico Y la carretera La carretera 265 Nacional de Chile La verdad que una locura Todos los paisajes que vimos Muy zarpado todo Y nada Nos queda decirlo Que se suscriban Porque van a ver La famosa carretera austral Nos queda mucho más paisaje Para mirar Compartirlo con ustedes Así que nada Nos invitamos a que se suscriban Y que nos sigan Comenten Pongan me gusta Y todo eso Y nos vemos En un próximo video Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!